Hola amigos, hoy hablaremos de las criaturas grandes que pitan el mar En el número 10 tenemos al calamar gigante, bueno que casi muchos ya lo conocen Ya que es un calamar gigante, bueno, este ya lo conocen ya que lo pueden ver en otros videos de tops De animales más grandes El siguiente es, bueno, el pez gato, el cual también es un gran pez Pez gigante El siguiente tenemos al cangrejo de mar, el cual también es un gran cangrejo Que bueno, ya me olvidé, por supuesto que acá lo llamamos el cangrejo de mar Porque me olvidé, en los comentarios pónganme si se acuerdan el nombre de este cangrejo Pero creo que se llamaba el cangrejo peligroso En el siguiente tenemos al butux, que también es un calamar gigante Gigante El ganax que vive en las islas australianas Australianas Aquí también tenemos Aquí también tenemos Aquí también tenemos Los cocodrilos Las escuelas también son criaturas en este aquí Se han capturado muchos cocodrilos como también gigantes El ganax Es un pez gigante Que habita en los maris En el número 4 tenemos al chinopura Aunque es, bueno, no es un pez gigante Es un cangrejo Pero igual lo podemos poner aquí Habita en las aguas y es súper genial En el siguiente En el siguiente En el siguiente que ya deben agregar un poco más de cangrejo Y por eso es que agregamos A Godzilla Anda en los mares y es una cri... Y es que de verdad es una gran criatura El tiburón ballena El tiburón ballena Este criaturo es súper grande El tiburón grande Y para terminar tenemos Nada más y nada menos El tiburón zorro El tiburón... El tiburón... El tiburón... Loro Recuerda si el tiburón es súper grande Y más grande que nunca Amigos, adiós ¡The química la ha persa!